Die, die, die Die, 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 die No puede seguir en el medio, conmigo con él Tiene que acabar ese misterio, conmigo con él Quizás lo que ahora va en serio, conmigo con él Ahora tiene que hacer un papel, ahora tiene que hacer un papel Dime si es conmigo con él No puede seguir en el medio, conmigo con él Tiene que acabar ese misterio, conmigo con él Quizás lo que ahora va en serio, conmigo con él Ahora tiene que hacer un papel, ahora tiene que hacer un papel ¿Qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer? Dime si es conmigo con él Dile que conmigo tú la pasas mejor Que cuando nos vamos solos nos volvemos locos haciendo el amor Quiero que te decidas si te vas con él Quiero que me digas mi amor qué quieres hacer Si es que nadie se entere nos escapamos y lo hacemos como él ¿Qué vas a hacer, qué 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 vas a hacer ya? Dime si es conmigo con él No puede seguir en el medio, conmigo con él Tiene que acabar ese misterio, conmigo con él Quizás lo que ahora va en serio, conmigo con él Ahora tiene que hacer un papel, ahora tiene que hacer un papel Dime si es conmigo con él No puede seguir en el medio, conmigo con él Tiene que acabar ese misterio, conmigo con él Quizás lo que ahora va en serio, conmigo con él Ahora tiene que hacer un papel, ahora tiene que hacer un papel Dime qué vas a hacer con tu vida Pa' saber lo que voy a hacer yo con la mía Pa' saber si ves de lo que dijiste ese día Que yo eres tú y tú la mía, ma Que sin decirte nada yo te toca Y cuando menos te lo esperes tengo yo Si protección es en el sexo hacia los folks Tú sabes que yo soy un motherfucker, ma Dime el Mauro, DJ Kiciones, R.P.M. Music Tenemos a mundos bailando Que va a hacer, que va a hacer, que va a hacer, que va a hacer Ya que ves en en él Sí Beach en mí con ellas Que vas a hacer, que vas a hacer, que vas a matar. Qué vas a hacer, que vas a matar. Dímese conmigo con ella